Ya, ya Oye que lo que es rata Deja de inventar excusas baratas Que las fuentes de mi letra fluyen como catarata La mujer es bonita, el Mickey no la maltrata Yo le doy pila de ñema porque de eso es que se trata Hagan la contrata que yo soy la crema innata La mata no usa media o pregunta la media mata Gato pa' la gata, pa' el pato traje la pata Yo no soy timón ni pumba pero jacuna matata No te vendo sueños, si no sabes yo te enseño Soy dominicano, yo no soy puertorriqueño Soy gigantito pequeño, soy tabaco y tú eres leño Y tengo suerte porque a las blanquitas les gustan trigueños Soy quien te alborota, mi letra te saca notas Soy la combinación de platanero y limpia bota A mi padre muchas veces del play le enviaba notas Porque bateaba a la gente en vez de la pelota Voy a comprar un Mercedes Ben, estate quieto Lerén Que el vecino compre un carro vendiendo el pote Claren Digan como usted me ven, si te gusta ponme cien Y se me preguntan por Caba yo le digo Yo te digo Caba bien Hola mami, ¿tú eres rica? Que heavy porque yo no es Lo que yo me busco, lo busco atento a mi voz Yo en mi casa busco a dar y tú como un Blackberry tocho Jugando dos capítulos del libro de Juan Bosch Enrique Mesa te traje a Henry Casilla Tienes pan, no hay mantequilla Por flotarte una espinilla La tía de la mujer mía conmigo se quilla Porque si ella me da un mango me le como la semilla Y la dejo blanca, nunca la dejo amarilla Si el muerco recorre, pónganse las zapatillas El que sufre del corazón porque se beba la patilla Si tiraste y te guayaste, húntate leche, jabilla Que llueva la mujer y que yo no tenga sombrilla Estoy guardando mi efectivo en un tronco Como la ardilla, mochando bohuco Nos tiramos pa'l conuco con Karun y con Joel Psicopata y Rabeluco Javierito y Trevor con el Mavi de Bohuco Chiquen, Mangel, Doble Blago, Freestyle y Melalucco Es que lo que compadre, suan RD Raca, tu cúpula No bulto, tú sabes que lo que, Mickey G Rabeluco Los verdaderos tigueres Pinchancia a nadie Psycho RD pa' los tiguerones Es que lo que, dame la luz en la cámara Chiquen No se diga Tú sabes que lo que Activo No bulto Tú sabes que lo que Tú sabes que lo que va para todos los foros